Música Apreciados televidentes, les habla Gerald Pimeister trayendo a ustedes el programa Maravillas y Misterios de la Creación. Hoy comenzaremos preguntándoles, ¿qué es un desierto? Según cómo se mide, la palabra desierto puede significar diferentes cosas. Para algunos, el desierto es un lugar donde no hay edificios ni gente, o sea, un lugar deshabitado, donde hay soledad. Según esta definición, la Antártica, el Ártico y la Tundra también son desiertos. Otra idea de desierto se refiere a que es un territorio adenoso y pedregoso, que por la falta casi total de lluvias carece de vegetación o la tiene muy escasa. También puede tener dunas. Los científicos dicen que un desierto es un lugar donde las precipitaciones, o sea, las lluvias, no llegan a los 25 centímetros anuales. Es muy común decir que un desierto es un lugar donde crecen los cactus, que es una región de la tierra en que hace mucho calor o que son lugares muy secos. Esa sequedad es la que ha permitido preservar por siglos seres humanos, artefactos humanos y fósiles. Todos estos conceptos tienen algo o mucho de verdad, puesto que cuando hay poca lluvia también hay pocas plantas que pueden resistir la falta de ese elemento vital y las que viven lo hacen gracias a que poseen adaptaciones especiales. Los cactus o cactus generalmente no tienen hojas. O ellas están reducidas a escamas o espinas. ¿Y qué espinas? Algunas tienen forma de roseta, otras son delgadas y pequeñas. Algunas son gruesas y duras como anzuelo. Un autor llama a los cactus plantas blindadas. Y con justa razón, pues están totalmente protegidas al ataque de los animales y del hombre. En África hay unas plantas parecidas a los cactus que pertenecen a la familia de las euforbiáceas. Se reconocen fácilmente que no son cactus quitando una hoja o una espina o cortando la corteza. Sale un látex blanco en vez de savia, la cual ustedes saben que es un jugo incoloro. La pequeña cantidad de agua que reciben los cactus es almacenada en sus tejidos, que se hinchan cuando llueve y se deshinchan en épocas de sequía. Además poseen pocos estomas, muchos crecen lenta pero continuamente. Los estomas son aberturas o pueros, especialmente en el reverso de las hojas de las plantas, por donde se realiza el intercambio gaseoso y eliminación de vapor de agua. La epidermis o cutícula está cubierta con una capa impermeable semejante al barniz, que le protege de la pérdida de agua. Existen unas 1500 especies de cactus. El más grande es el saguaro, que alcanza 15 metros de altura, puede pesar 10 toneladas y vivir unos 200 años. El más pequeño no mide más que el largo de una uña. La mayoría de los cactus son originarios del Nuevo Mundo, es decir, de las Américas. Me fue muy interesante presenciar un saguaro en el cual un pájaro carpintero picoteaba, haciendo una perforación suficiente para hacer su nido. No vi el final de su trabajo, pero era maravilloso ver cómo penetraba más y más con una velocidad asombrosa. Una maravilla de la creación. Otras plantas del desierto son las legumnosas, acacias y mezquite, por ejemplo. Las yucas son plantas de flores espectaculares, de la familia de los ágaves, entre ellas el árbol de Josué. En los desiertos del África existe el baobab, un árbol de tronco grueso y ramas que parecen raíces dirigidas hacia el cielo. Algunas plantas se protegen de la sequía, eliminando sus hojas, pero sus tallos verdes continúan el proceso de fotosíntesis que las hojas realizaban. Las plantas del desierto están dotadas de raíces extensas y superficiales que les permiten absorber rápidamente las pequeñas cantidades de agua de lluvia o neblina que caen. En el caso del saguaro, las raíces abarcan un radio tan largo como su altura. Y lo más asombroso es que muchas de las plantas que viven en el desierto, especialmente las plantas anuales, saben, entre comillas, que deben florecer y producir semillas en muy corto tiempo. Un investigador estudió plantas del desierto de Mojave en el sudeste de California, específicamente en el Monumento Nacional Árbol de Josué. Allá hay dos estaciones anuales. En una florecen ciertas plantas y en la otra estación florecen otras. Él se preguntaba por qué no florecen todas al mismo tiempo. El resultado de sus estudios lo llevó a concluir que la cáscara de las semillas contiene algo que no les permite germinar hasta que es disuelto por una cantidad adecuada de agua. También descubrió que la temperatura del suelo determina cuáles semillas germinarán y cuáles no. No, pero aún así hay semillas que no germinan. Una vez que han producido los frutos, las semillas pueden resistir sequías altas y bajas. Y bajas temperaturas por muchos años, sin perder su vitalidad. Esto es asombroso. Pues ¿quién puede vivir sin agua por semanas o meses? Por supuesto, ningún ser humano. Hay animales que sí pueden resistir más tiempo, pero ninguno tanto como estas semillas del desierto. Cuando una pequeña lluvia cae, las semillas germinan repitiendo el ciclo de vida. Un factor común en todos los desiertos es la constancia de las altas presiones. La atmósfera sobre los desiertos puede contener suficiente humedad como para precipitar en forma de neblinas o de lluvia. Pero las altas presiones que allí existen impiden que las nubes entreguen el agua que podría regar la tierra. Las neblinas que se observan en las mañanas en el desierto de Atacama son llamadas camanchacas. La aridez de los desiertos se debe a que las precipitaciones anuales son menores a 25 centímetros. Las temperaturas son altas, sofocantes durante el día y bajas en la noche. La falta de agua, las extremas temperaturas y la escasa o nula vegetación traen como consecuencia la ausencia o escasez de animales, muchos de los cuales viven en madrigueras y son activos principalmente en horas de la mañana, de la noche o al atardecer, cuando las temperaturas bajan. Los desiertos son conocidos desde los tiempos bíblicos. La Biblia hace referencia al desierto de Parán, al desierto de Sin, desierto del Sinaí, al desierto de Moab, de Tecoa y por supuesto al desierto de Egipto. Pero ellos son pequeños. La Biblia habla de víboras que mordían al pueblo de Israel, por lo que Dios hizo levantar una serpiente de bronce que ellos podían mirar y el que miraba a ella era librado de la muerte. La serpiente de bronce misma no tenía ningún poder de sanar. Era Dios que lo hacía cuando la persona mordía tenía fe en el sanamiento divino. Los chacales, gatos cervales, avestruces, lechuzas, cuervos y buitres, también son mencionados por Isaías en sus profecías sobre Edom, pueblo ubicado en el desierto de Sin. Los principales desiertos ocupan alrededor de un sexto de la superficie terrestre. Son 12 y según su tamaño, el más grande es el de Sahara, con 9 millones de kilómetros cuadrados y su anchura de 5.149 kilómetros. El de Australia le sigue con 3.367.000 kilómetros cuadrados. Ocupa un 44% de su superficie, casi la mitad de Australia. El de Arabia cubre una superficie de 2.590.000 kilómetros cuadrados. El de Turkestán en el sudeste de Rusia cubre 1.942.500 kilómetros cuadrados. En Norteamérica hay cuatro desiertos que en conjunto constituyen el de la Gran Cuenca en el sur de Nevada y oeste de Utah, el de Mojave en el sudeste de California, el de Sonora más al sur y el de Chihuahua al sur de Arizona, alcanzando el noroeste de México. Todos los ya mencionados tienen más de un millón de kilómetros cuadrados. Menos que eso, el desierto de la Patagonia en el sudoeste de Argentina, en Sudamérica, abarca una superficie de 673.400 kilómetros cuadrados. En Asia, en el oeste de la India y Pakistán, se encuentra el gran desierto indio Othar, cuya superficie es de 595.700 kilómetros cuadrados. El de Kalahari, en el sur de África, se extiende por 569.800 kilómetros cuadrados. Le sigue en el oeste de China el desierto de Taklamakan, con 518.000 kilómetros cuadrados de superficie, el cual conlinda con las regiones semiáridas de Mongolia y las estepas de Gobi. El desierto de Irán tiene 388.500 kilómetros cuadrados. Y finalmente, el desierto de Atacama, en las regiones costeras del Perú y el norte de Chile, es el más chico de los 12 desiertos principales, con una superficie de 362.600 kilómetros cuadrados, y el cual recibe la menor cantidad promedio anual de agua, apenas 12 milímetros. El desierto de Sahara recibe un promedio de precipitaciones de 25 milímetros anuales. Sin embargo, en ambos desiertos hay lugares donde no cae una gota de lluvia en años. A pesar de la sequedad y calor, los desiertos constituyen lugares de gran belleza y guardan muchos misterios que el hombre está tratando de cifrar. Si aún no ha estado en alguno de ellos, vaya a conocerlo. Vale la pena el tiempo y el dinero que pueda gastar. Según la cantidad de lluvia caída, los desiertos se clasifican como extremadamente áridos, los que por 12 meses seguidos no tienen lluvia. Tal es el caso del desierto de Atacama y el del Sahara. Áridos son los desiertos que reciben menos de 25 centímetros de lluvia en un año. Sin embargo, hay regiones como Alaska y la Antártica que reciben anualmente menos de 25 centímetros de lluvia y nadie las considera que son desiertos. La razón es que allí la cantidad de agua caída es menos que la que se evapora. No así en lugares como Arizona que reciben unos 30 centímetros de agua de lluvia en un año y la evaporación puede llegar a 8 veces esa cantidad. Solo hemos comenzado el estudio de los desiertos. Por lo tanto, les invitamos a nuestro próximo encuentro donde continuaremos considerando los maravillosos y misteriosos desiertos. Como ya les dije, los desiertos son preciosos. Vale la pena visitarlos. Todo lo que usted pueda hacer, vaya. Puede ser un poco duro a veces. Puede ser que alguna espina le afecte, entre por la zapatilla de sus zapatos. O puede ser que el frío de la noche le afecte mucho o el calor del día. No importa lo que sea, los desiertos son hermosos y hay en prácticamente todos los continentes donde usted puede ir a gozar de esa belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!